Buenos días, nos encontramos en San José, Costa Rica, en las instalaciones de la Universidad Estatal a Distancia de la Cátedra Virtual de Justicia y Género. Hoy presentaremos por este medio una conferencia de violencia familiar contra las mujeres adultas mayores y niñas. La expositora de esta videoconferencia será la doctora Adela Alicia Jiménez, magistrada de la IX Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, México. Tenemos conocimiento que hoy en la mañana nos acompañan, ¿verdad? En forma general las salas conectadas a esta videoconferencia para saludarlas y darles la bienvenida. Colombia, el Consejo Nacional de la Judicatura, Cátedra, Justicia y Género. El Salvador, Consejo Nacional de la Judicatura en San Salvador. El Salvador, el Consejo Nacional de la Judicatura en la sede Santana. El Salvador, Consejo Nacional de la Judicatura en la sede San Miguel. El Salvador, Escuela de Capacitación Fiscal con sede en Santana. El Salvador, Escuela de Capacitación Fiscal con sede en San Miguel. Escuela de Capacitación Fiscal San Salvador Guatemala, Organismo Judicial Secretaría de la Mujer y Análisis de Género Nicaragua, Corte Centroamericana de Justicia Nicaragua, Instituto Altos Estudios Judiciales República Dominicana, Poder Judicial México, Centro de Formación y Actualización Judicial Asimismo, damos un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta sala de videoconferencia Y a los que nos están viendo por internet Bueno, presentamos el tema de la videoconferencia Inicialmente vamos a escuchar a hacer la presentación del Magister Maynor Herrera, concejal de la Universidad Estatal a Distancia Quien dará las palabras de bienvenida Buenos días, distinguida Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica Doctora Lupita Chávez, moderadora de este evento Buenos días, Magister Rocío Chávez, Directora del Instituto de Estudios de Género Compañera del Instituto de Estudios de Género Un especial saludo a la doctora Alicia Jiménez, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Chihuahua, México Y a quienes nos siguen por los diferentes medios tecnológicos desde Costa Rica y otros países Me complace compartir con ustedes esta actividad tan especial Así como la satisfacción de manifestarles en nombre del Consejo Universitario de la UNED Un afectuoso saludo y bienvenida El Consejo Universitario en la sesión 2412-2015, artículo 3, inciso 3A Celebrada el 19 de marzo del 2015 Oficializó la creación de las cátedras abiertas Con el propósito de definir una política institucional para su gestión y funcionamiento Y acordó como primeros dos puntos los siguientes Uno, definir las cátedras abiertas como espacios que promuevan el debate y la reflexión académica La más amplia y democrática difusión del conocimiento multicultural y el diálogo intercultural Y de saberes entre el espacio académico y científico de la universidad y la sociedad Y dos, las cátedras abiertas serán espacios que promoverán la socialización y democratización del conocimiento De forma compatible con la naturaleza propia de la UNED Y en diálogo abierto y respetuoso con los diversos sectores de la comunidad nacional En este marco, las cátedras abiertas han de considerar también espacios destinados A promover el diálogo de saberes, la multiculturalidad y la interculturalidad La cátedra virtual Justicia y Género nace con el fin de crear espacios de discusión Sobre los temas relacionados con los derechos humanos El acceso a la justicia de las mujeres y la administración de la justicia en general Con perspectiva de género Esta cátedra se desarrolla en el marco del convenio de cooperación interinstitucional Entre la Universidad de Santa la Distancia y la Fundación Justicia y Género Para el desarrollo de proyectos de cooperación conjunta Y pretende que sea generadora de temas de interés público En el cual también se aproveche la red de magistradas De las Cortes Supremas de Justicia de diferentes países Y ministras de la Comisión de la Mujer En relación con el tema que nos tiene hoy acá Ya sabemos que el flagelo de la violencia contra la mujer Tiene diferentes formas Que van desde la violencia psicológica Hasta el femicidio Pasando entre otras formas de expresión Por el maltrato físico La trata, el abandono Y la explotación sexual comercial Las estadísticas judiciales Indican un significativo aumento En el número de casos en los últimos años en Costa Rica De acuerdo con los estudiosos de este flagelo La educación debe iniciar desde los hogares Lamentablemente, según estudios de UNICEF Del año 2010 El 64.5% de padres, madres y cuidadores Consideran que el castigo físico Es a veces o siempre la mejor forma de educar Y existe poco conocimiento Sobre modalidades de crianza y educación Que no involucren el castigo físico Según el INAMO, en Costa Rica La magnitud de la violencia intrafamiliar Es difícil de cuantificar con certeza Esto debido A que la detección y denuncia De estas situaciones No suelen ser frecuentes Y cuando son decretadas En forma directa o indirecta Por las instituciones públicas No siempre se registra En forma sistemática Esto hace que exista Un alto subregistro Que obstaculiza el conocer Las verdaderas dimensiones De esta problemática Este tipo de eventos Pretende además Que reflexionemos Y nos comprometamos A renovar esfuerzos Para combatir esta problemática social Muchas gracias Bueno, ahora procederemos A dar el pase A la doctora Adela Alicia Jiménez Me permitiré leer el currículum De la doctora Jiménez Ella es licenciada en Derecho Por la Universidad Autónoma de Chihuahua Obtuvo un posgrado De especialización En Derechos Humanos Y Garantías Constitucionales Por la Universidad de Castilla-La Mancha En la ciudad de Toledo, España Obtuvo el Diplomado De Derechos Humanos De las Mujeres En la Administración De Justicia Justicia y Género De la Universidad Nacional De Costa Rica Fue congresista Del 15º Congreso Internacional De Derecho Familiar Por la Universidad Interamericana De Morelos La Universidad Autónoma De Morelos Y la Facultad de Derecho De la Universidad Nacional Autónoma De México Se desempeñaba Como juez Como jueza titular Del juzgado Segundo de los Civil de Delicias Del 6 de marzo Del 2006 Al 3 de abril De 2014 Le damos paso A la doctora Adela Alicia Jiménez Quien expondrá El tema Violencia familiar Contra las mujeres Adultas mayores Y niñez Primeramente La metodología Que utilizaremos Será escuchar A la doctora Jiménez Y después Abriremos un espacio De preguntas 小 flavors La meditación Deosity Limit Más 력 y Gracias. Gracias. Ahora sí, le daremos la palabra a la doctora Adela Alicia Jiménez para que exponga sobre el tema violencia familiar contra las mujeres adultas mayores y niños y niñas. Gracias. 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 Muchas mujeres de edad pasan confinadas en sus hogares sin tener comunicación con la comunidad, aisladas de actividades recreativas o comunitarias y esto repercute de manera negativa en su bienestar. Me informan que ya la doctora Jiménez, que ya los problemas técnicos en Chihuahua han sido superados. Démosle pase a la doctora Jiménez. ¿Me escucha? Buenos días. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Buenos días. Buenos días. Sí, la escuchamos, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al doctor Rodrigo Jiménez, director de la Fundación Justicia y Género, por la invitación. Quiero empezar con una reflexión relativa a la violencia contra las mujeres. Quiero recordar a Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad. Quiero recordar a Octavio Paz expresa en un pasaje que textualmente se lee. Recuerdo que una tarde, como oyera un leve ruido en el cuarto vecino al mío, pregunté en voz alta, ¿quién anda por ahí? Y la voz de una criada recién llegada de su pueblo contestó, no es nadie, señor, soy yo. Así de invisible se consideraban las propias mujeres. Así de invisible resulta la violencia contra las adultas mayores. Hoy esta plática tiene como objetivo principal identificar los tipos de violencia que existen contra las mujeres adultas mayores. Asimismo, grosso modo comentar el contenido de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua, del cual me parece importantísima la regulación del proceso especial de protección. También se podría pensar que la violencia contra las adultas mayores es un problema nuevo o que ha surgido en nuestra sociedad en últimas fechas. Sin embargo, no es así. Este es un fenómeno que existe desde hace décadas y lo hemos advertido en años recientes, virtud al fácil acceso que tenemos a la información y a la implementación de políticas públicas destinadas a proteger a los adultos mayores. El maltrato a las personas mayores es un tema urgente que merece la atención y preocupación tanto de la sociedad como de las instituciones para poder prevenirlo y enfrentarlo de una manera adecuada. Es triste, muy triste darse cuenta que existen pocos estudios serios sobre este problema. La mayoría de las encuestas que consideran a las mujeres como sujeto de estudio suelen enfocarse en aquellas que son económicamente activas o que se encuentran en edad reproductiva, dejando de lado a las adultas mayores, que según la ley son personas que cuentan con 60 años o más de edad. Basta señalar que en el caso de la violencia contra el género femenino, rara vez se recoge información de mujeres mayores de 49 años, tema que apenas la década pasada comenzó a ser cubierto por la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en México hay 1.541.000 mujeres adultas mayores que no saben leer ni escribir. En el renglón de la salud, si bien se ha ampliado el acceso a los servicios médicos para este grupo etario, es común que las mujeres adultas mayores presenten diversos padecimientos relacionados con su condición, posición social y económica, su exposición a riesgos en función de sus actividades, complicaciones de trastornos agudos y enfermedades crónicas, incluyendo altos niveles de discapacidad. Ese censo también arrojó que en México hay casi 1.200.000 de mujeres de 60 años y más con alguna discapacidad. Casi 23.000 tienen más de 4 limitaciones. Entre los padecimientos de salud destacan los mayores índices de estrés y depresión de las mujeres adultas mayores con respecto a sus pares varones. Debo destacar como dato importante que la doctora Liliana Giraldo Rodríguez, quien es investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría, ha señalado que el género femenino desde temprana edad experimenta una doble discriminación, que incluye problemas para acceder a la educación, tiene un acceso muy limitado a los servicios de salud y a las ofertas laborales. Tiene un rechazo durante el embarazo, durante la menopausia, así como la atribución de las responsabilidades domésticas y de cuidado de niños, enfermos y suegros. Haciendo una relación entre hombres y mujeres de la tercera edad, la mujer presenta mayor pérdida de años de su vida saludable, mayor prevalencia a los síntomas depresivos, menor escolaridad y menor cantidad de recursos propios. Aunque una importante presencia en el comercio informal, pues cabe destacar que del porcentaje de adultos mayores que trabajan en el sector informal, que es más o menos el 37%, el 54.4% son mujeres, lo que también muestra una discriminación. Un dato interesante es el hecho de que la feminiciación de la vejez, debido a la mayor expectativa de la vida de las mujeres, ha hecho que a partir de los 75 años, éstas presenten un ligero repunte en su economía personal. ¿Por qué se da ese repunte? Pues no se explica como una cuestión de trabajo, de toda su vida trabajando, sino porque es la edad promedio en que reciben la pensión de su cónyuge tras fallecer este. Además, a diferencia de los varones pertenecientes a la tercera edad, la mujer recibe mayores recursos debido al apoyo económico de sus hijos. Pero este apoyo económico de los hijos o de la pareja ausente está lejos de servir a la mujer como un broche de oro a su larga vida de sacrificios en el hogar, ya que en México, país que se aprecia de sus valores familiares y también se aprecia de presumir a la figura materna como símbolo de veneración cuasi divina, 18 de cada 100 mujeres adultas mayores reciben algún tipo de maltrato. En el caso de los hombres, la relación es del 12 por cada 100. Lo alarmante de esto es que si bien los varones tienden a sufrir maltrato físico y negligencia de personas ajenas a su familia, la mayor parte de la violencia física, psicológica, económica o sexual que padece la mujer adulta mayor proviene de alguna persona de su propio círculo familiar. La doctora Giraldo señaló enfáticamente que la perspectiva de género no ha sido transversalizada, no ha sido transversalizada efectivamente en las políticas y programas de envejecimiento. Por ejemplo, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existe una carencia de reportes sistemáticos acerca de las experiencias de las mujeres mayores, limitando así la efectividad de las políticas dirigidas a este grupo. El resultado es que las mujeres adultas mayores frecuentemente se encuentran en las fisuras normativas entre el género y el envejecimiento, permaneciendo invisibles en el proceso de diseño de políticas. El gobierno mexicano ha mostrado interés en atender las necesidades de adultos mayores, ya que en nuestro país, mediante decreto publicado en agosto de 1979, se creó el Instituto Nacional de la Senectud, que era conocido como el INSEM, que tenía como objetivo proteger, ayudar, atender y orientar a la vejez mexicana estudiando sus problemas para lograr soluciones adecuadas. Instituto que evidentemente fue creado para otorgar prerrogativas a un grupo de personas que debían ser privilegiadas. Sin embargo, en el año 2002, se creó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que abrogó el decreto por el cual se creó el INSEM, determinando la creación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Además, estableció que dicha ley, a diferencia de la que acabo de comentar, tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento. Luego, en mi estado, en Chihuahua, en el año 2010, más de 30 años después de la creación de la primera ley, se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua. Esta ley tiene contenido, podemos advertir, que lejos de establecer privilegios, fue creada para proteger a este grupo vulnerable, y ya lo empezamos a llamar grupo vulnerable, pues establece un capítulo, además, relativo al proceso especial de protección, el cual tiene por objeto salvaguardar la seguridad, porque ya estaba perdida la seguridad y la integridad de las personas adultas mayores. Entonces, es mediante la aplicación de las medidas previstas en este propio ordenamiento, mediante estas medidas, es que se va a garantizar esta seguridad e integridad de las personas adultas mayores, y la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social, por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Atención a Personas Adultas Mayores, la autoridad que tiene su competencia para conocer y tramitar el proceso especial de protección. Tenemos entonces que el problema, en relación a los adultos mayores, es que el envejecimiento se percibe como un estado de orden biológico y cronológico, significativo en la vida de las personas, donde sus expresiones y signos son descritos por medios de conceptos, como el desequilibro, la deficiencia, la discapacidad y la enfermedad, siendo cada vez más que existe una desprotección legal hacia los adultos mayores, razón por la que ahora las leyes relativas a los adultos mayores, ya no son únicamente para dar prerrogativas, sino para proporcionar mecanismos de defensa para los adultos mayores, en contra de quien pudiera lastimarlos, que lamentablemente en la mayoría de las ocasiones son los propios familiares. La doctora Liliana Giraldo ha criticado que se analice el maltrato a personas adultos mayores a partir de una concepción de personas frágiles, que necesitan apoyo para realizar las actividades básicas de su vida diaria, y han enmarcado este tipo de maltrato a la violencia doméstica. Quiero recordar aquí que una anécdota muy personal de mi abuelo, siempre decía que el respeto a las personas mayores era evidente, que no se necesitaba regular nada, porque todos estábamos orgullosos de tener a alguien que tuviera la experiencia, que tuviera la capacidad de darnos un consejo. Ahora es lamentable que tengamos que regular cuestiones para protegerlos y para protegerlos de sus propias familias, de sus propios seres queridos, de quien está obligado, ni siquiera obligado, que tiene el deber moral de estar con ellos, de protegerlos, de darles el cobijo y darles la protección. Tendría que ser sus propios familiares y ahora las instituciones públicas, las políticas públicas están encaminadas a regular, a crear leyes para protegerlos de ellos mismos. Entonces, voy a continuar con las comentarios de la doctora Giraldo. Giraldo dice que este tema no ha sido tratado con perspectiva de género, además de que es un maltrato general por ser adultos mayores, tampoco se da la perspectiva de género adecuada debido a que se tiende a culpar a la víctima, principalmente por una falta de consenso sobre la definición del concepto género y por las investigaciones que abordan el estrés que sufren quien proveen los cuidados, es decir, un cuidador formal o informal, que en la mayoría de los casos, como lo he dicho, para México es un familiar. Estas hipótesis afirmó la doctora que no deben ser un pretexto para que los programas sociales y políticas públicas en México sigan enmarcados en la atención a este grupo de edad solo a través de los apoyos económicos o descuentos, que si bien son de gran ayuda, no alcanza a darles la vida digna que merecen y que tienen derecho. Entonces, habiendo reseñado de manera general la situación relacionada con la violencia contra los adultos mayores, nos queda claro, número uno, que el maltrato es todo comportamiento, acción o falta de acción, puede ser por omisión, que pretenda intimidar, aislar, dominar o controlar a una persona de más de 60 años de edad. Ahora, también nos queda claro que en la mayoría de los casos, el comportamiento a que me he referido es ejercido por una persona de confianza del adulto mayor y puede tomar las más diversas formas, puede ser violencia física, psicológica, social, puede ser de distintas formas, siendo que todas, todas absolutamente causan un daño profundo e irreversible a este sector vulnerable de la población, que, repito, merece un especial cuidado y contención en todos sus aspectos, físico, mental y espiritual. Entonces, voy a pasar a hacer una breve reseña de cuáles son las formas de violencia contra los adultos mayores. Existen diversas formas, unas más crueles y perversas que otras, de las que identificamos las siguientes. Omitir, proporcionar atención en cuanto a su salud. Gastar el dinero, que esta es una violencia que se da reiteradamente y que es de la menos denunciada. Que se gasten el dinero de la jubilación de los adultos mayores. Despojarlos de sus bienes, muebles o inmuebles. Tratarlos con desprecio como si fueran una carga. Todas las formas de violencia afectan el autoestima. Les producen el aislamiento social, estrés, depresión, preocupación, miedo, inseguridad, angustia, dolor, sentimiento de culpa, pérdida de autonomía. Entorpeciendo el funcionamiento interpersonal, perjudicando y disminuyendo la calidad en el adulto mayor. Para identificar los tipos de violencia contra los adultos mayores, me parece adecuado clasificar la violencia en social, física y psicológica. Entendiendo cada uno presenta conductas diferentes a saber. Gracias. La violencia psicológica es aquella que implica un conjunto heterogéneo de comportamientos en los cuales se produce un daño emocional y social. A través de mensajes, gestos o actitudes de rechazo dirigido hacia una persona. La violencia física es cualquier conducta intencional que integre el uso de la fuerza contra el cuerpo de otra persona. De tal modo que encierre riesgo de lesión física, daño o dolor sin importar el hecho de que en realidad esta conducta no haya conducido a esos resultados. Violencia social es la conducta que producen los adultos mayores severas alteraciones en su ámbito personal y social. Dificultando e impidiendo las relaciones interpersonales e intergeneracionales activas y productivas. De igual manera, perjudica el cumplimiento de los derechos humanos de los adultos mayores cuando no cuentan con una vivienda digna acorde a las necesidades básicas y que cumplen con las normas elementales de salubridad en la vivienda. La falta de vestido necesario y aseado cuando se encuentran perjudicada la nutrición y el sistema alimenticio debido a contar con escasos recursos económicos sumada la falta de atención y cuidados de los familiares. Entonces, resulta evidente que es difícil separar la violencia social de la psicológica, ya que ambas relacionan con las actitudes, con la comunicación, con los estereotipos, con los perjuicios, con la identidad, con el autoconcepto. Aspectos que se encuentran íntimamente relacionados con la violencia en contra de los adultos mayores. Y después de cómo se presenten ante estos para determinar cómo afectan el bienestar del individuo. La violencia a que me he referido en ocasiones se origina por negligencia o por abandono. Y vamos a distinguir la diferencia entre negligencia y abandono. En la negligencia no hay la intención de causar un daño, pero igual se causa por no tener el debido cuidado respecto a los adultos mayores. En el abandono la persona es consciente del daño que causará con esa actitud. Pero ambas, la negligencia y el abandono, creo que deben ser reprochadas socialmente y castigadas penalmente. En la cultura latinoamericana, las mujeres son más susceptibles a ser violentadas en el ámbito familiar. Sin embargo, golpes, insultos, violencia emocional y psicológica están presentes tanto en mujeres como en hombres. La vulnerabilidad de la población de adultos mayores aumenta considerablemente cuando padecen, además, alguna enfermedad mental o discapacidad física que les impide una completa movilidad, por lo que se encuentran en una situación de dependencia. El abuso siempre está presente en todas las clases sociales, no es exclusiva de alguna clase social. Por todo lo anterior, en mi opinión, las campañas de concientización deben estar dirigidas no solo a despertar sensibilidad de la población hacia los adultos mayores, sino también a que estos y personas cercanas que sean testigos del maltrato o violencia hacia ellos lo denuncien a las autoridades correspondientes. Y yo también agregaría aquí que debemos recuperar el respeto que se tenía hacia los adultos mayores, el respeto y la confianza, porque son personas que debemos aprovechar su experiencia, su conocimiento. En el caso de los adultos mayores, más aún tratándose de un familiar por el victimario, por lo general, no se animan a denunciar por temor a que tomen represalias, porque son gente que ellos quieren, porque no van a hacer daño a sus seres queridos y ellos están dispuestos a aguantar esta violencia con tal de no hacerles daño a su propio familiar. Otras veces, por haber vivido todo el tiempo en un ambiente de violencia, los adultos mayores creen que esa violencia es normal, porque no conocen una realidad mejor. Por casos de familias que tratan mal a sus adultos mayores, se buscan hogares, asilos donde puedan hacerse cargo de ellos con responsabilidad y compromiso. Para aquellos adultos mayores que presentan trastornos psiquiátricos, no justifica el hecho que los familiares los tengan encerrados en una pequeña pieza, en condiciones de insalubridad o olvidados en un neuropsiquiátrico, donde no siempre reciben la atención especializada ni los medicamentos necesarios para su bienestar físico y mental. El aislamiento social absoluto es otra forma de violencia, forzado por los familiares, quienes lo impiden cualquier tipo de contacto con la sociedad y cualquier persona que se interese en él. Recordemos que la familia tiene la obligación de cuidar de sus adultos mayores y hacerlo de la mejor manera. Para el caso que el adulto mayor no tenga familiares, se debe hacer cargo el Estado a través de instituciones especializadas. El maltrato hacia el adulto mayor es un problema muy complejo, que merece una reflexión profunda y comenzando por casa, a ver qué atención les brindamos a los nuestros, en qué estamos fallando. Tampoco debemos olvidar a aquellos adultos mayores que viven solos en los asilos, en los neuropsiquiátricos. Hay mucho que podemos hacer. Las personas adultas mayores merecen el máximo respeto y estiman para seguir avanzando en un clima de convivencia, participando plenamente en las decisiones que afectan a sus vidas. Y cuando falte esa consideración, la respuesta debe ser contundente. De lo contrario, el maltrato a este grupo seguirá pasando desapercibido y seguirá estando semioculto. El maltrato al adulto mayor es un problema social creciente y su importancia aumenta en paralelo al número de personas afectadas. La realidad expuesta señala la amplia necesidad de abordarlo, porque se está atentando contra los derechos humanos, está perjudicando la integridad, el bienestar y el equilibrio social del adulto mayor. No olvidemos que el vínculo que une a la auténtica familia no es sangre, sino el respeto y el goce recíproco. En el anterior contexto, quiero platicarles de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua. En esta ley se contiene un procedimiento especial de protección que tiene por objeto salvaguardar la seguridad e integridad de este citado grupo vulnerable, mediante la aplicación de las medidas previstas en el propio ordenamiento. La Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social, que es un órgano especializado dentro de los sistemas para el desarrollo integral de la familia, por conducto de la subprocuraduría especializada en atención a personas adultas mayores, es la autoridad competente para conocer y tramitar el proceso especial de protección. Los procesos estos se rigen conforme a los principios de inmediatez, concentración y rapidez. Como todo proceso, inicia con una denuncia y en la denuncia tiene que contener distintos requisitos. Sin embargo, la denuncia se puede hacer de cualquier manera, puede ser escrita, puede ser verbal, incluso puede ser vía telefónica. Sin embargo, tiene que identificarse a la persona adulta mayor afectada y el domicilio donde se encuentra, el nombre del denunciante, cuando el denunciante se puede identificar, la conducta denunciada, además de toda la información que pudiera ser útil para la investigación, el nombre o datos que permitan identificar a quién se le atribuyen los hechos denunciados. Cuando la denuncia se interponga en forma verbal, la persona que recibe esa denuncia tiene que levantar un acta correspondiente y luego la autoridad, si su procuraduría no es competente, si se da cuenta de que hay la comisión de algún delito, turna a la instancia competente, pero lo tiene que hacer dentro de las 24 horas siguientes, tiene que ser de manera rápida. A partir de que la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social tenga conocimiento de que una persona adulta mayor se encuentra en cualquiera hipótesis de las que señala ahí la propia ley, que se refiere a que el adulto mayor no tiene familia o que hay una sentencia donde se declaró el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar o cuando se encuentre en una situación de desamparo, de abandono, de abuso sexual, de exclusión, de explotación o maltrato, tiene un plazo de 48 horas para dar inicio con la investigación correspondiente. Cuando existe oposición de algún familiar de realizar esta investigación, la Procuraduría puede solicitar el auxilio de la fuerza pública. En los asuntos estos que se denuncian a la Procuraduría y no implican la comisión de algún delito, se pueden utilizar las técnicas para solución pacífica de conflictos. Entonces, puede llegar a la conciliación, a la mediación entre las partes, porque hemos caído en el error de tratar al adulto mayor como si fuera un niño que no tiene capacidad. Entonces, siempre lo tenemos que tomar en cuenta para la solución de su conflicto. En este procedimiento, la Procuraduría puede recomendar a los descendientes o a los responsables de las personas adultas mayores su inserción en algún programa de capacitación y orientarlos a la familia y al adulto mayor a donde pueden acudir. También se puede aplicar una medida de separación preventiva, pero siempre se tiene que, como les dije, tomar la opinión de la persona adulta mayor a fin de determinar en qué lugar se ubicará o si está de acuerdo con la institución donde lo van a recibir. Después, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se haya decretado la separación preventiva, se debe solicitar la ratificación. Ya está separado preventivamente, pero hay que pedirle su ratificación, a ver cómo está, hay que solicitar su opinión. La Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social tiene la custodia de las personas adultas mayores que estén inmiscuidas en este procedimiento. El proceso especial de protección se debe escuchar a todas las partes involucradas, recibir las pruebas que se presenten, oír los alegatos que se formulen, a efecto de resolver en definitiva el asunto planteado, que esto no puede exceder de 15 días hábiles contados a partir de que se reciba la denuncia correspondiente. Si de la investigación se deduce la posible comisión de algún delito, se deberá dar parte al Ministerio Público inmediatamente. Cuando entre las partes exista una relación directa de filiación, carentezco, responsabilidad o representación, se plantará también a la vez la acción pertinente ante el juez civil o familiar que sea competente. La Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social dará seguimiento a los asuntos que en el ámbito de su competencia le sean planteados y verificará que las medidas de protección determinadas cumplan con su propósito. Como lo he señalado, en apariencia, el maltrato al adulto mayor no distingue el género. Sin embargo, es sólo apariencia, porque los pocos estudios serios que se encuentran publicados dejan ver que el maltrato a la mujer adulta mayor es mucho más grave y supera el número al que se realiza en contra de los hombres. Me refiero mucho más grave, porque este maltrato del que hablo es ejercido por familiares, por gente cercana, que en teoría deberían ser sus protectores. Circunstancia que genera que la denuncia de estos casos sea casi nula y que pase desapercibida para la sociedad en general. Es muy lamentable el maltrato que existe en contra de las adultas mayores. Cinco de cada diez personas adultas mayores no trabajan por dedicarse a los quehaceres de su hogar. El 75% de las mujeres adultas mayores las sostiene algún familiar u otra persona. Dos de cada diez personas adultas mayores están pensionadas y de las mujeres adultas mayores sólo el 11% recibe alguna pensión por su trabajo. Las desigualdades entre mujeres y hombres de las distintas edades desafortunadamente aún persisten en la sociedad. En realidad, quiero concluir la plática que suponía que tenía que hablar contra la violencia contra las niñas, pero al estar investigando las cuestiones de violencia contra el adulto mayor, me di cuenta que es un tema amplísimo, que hablar de la violencia contra las niñas lo haría, pues no completo. Entonces, creo que debido al extenso y a las implicaciones del tema, por respeto deberá ser en una ocasión distinta en la que podamos tratar el tema exclusivo a las niñas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Alicia Adela Alicia. Muy interesante su exposición. Realmente la doctora Jiménez nos expone cómo la mujer adulta mayor vive de manera diferente el envejecimiento al del hombre. Coincidimos en que la sociedad y las instituciones deben prepararse para enfrentar de manera distinta y de manera digna el envejecimiento de la mujer adulta. También la doctora Alicia nos hace comentarios sobre la Ley de los Derechos de las Personas Adultas del Estado de Chihuahua. Hace una reseña general de la situación relacionada con la violencia con las mujeres adultas mayores. La manera en que la mujer adulta, la mujer se ha visto en su vida enfrentada a no tener acceso a la educación, a la salud, al trabajo y a los riesgos y discapacidades que le generan estos padecimientos de salud, entre los que se destacan el estrés y la depresión, destaca la doctora Alicia, ¿verdad? También coincidimos en que ella hace referencia a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua en el sentido de que no es una serie de prerrogativas, sino que esta normativa busca más bien medidas efectivas para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. En eso coincidimos realmente en Costa Rica. Hemos llegado a la claridad de que tenemos bastantes derechos desarrollados para las personas mayores, pero esos quedan en el papel. Lo que se quiere es buscar la manera por parte del Estado y de todas las instituciones y autoridades de hacer efectivos esos derechos. ¿De qué les sirve a las personas adultas mayores tener leyes y leyes y leyes que desarrollan? Solamente en Costa Rica, por darles un ejemplo, uno de los derechos que están estipulados es el derecho de las personas adultas mayores a utilizar el transporte público de manera gratuita y resulta que los choferes habían adoptado por un tema cultural, ¿verdad? Un rechazo cultural a estas disposiciones de cuando veían a una persona adulta mayor, seguían directo y no los montaban. Entonces, es una agresión social, una violencia mayor. Entonces, tenemos que concentrarnos, y en eso coincido con la doctora, de buscar maneras efectivas de garantizar estos derechos de las personas adultas mayores. Existen muchas instituciones en cada Estado, en los Estados que me escuchan también. Solamente en Costa Rica tenemos el INAMO, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, tenemos la Fiscalía, tenemos el Juzgado de Violencia Doméstica, tenemos el Juzgado de Familia, el Poder Judicial, el Patronato Nacional de la Infancia, cantidad de instituciones. Pero la práctica nos ha demostrado cómo esto se convierte en un laberinto para las personas mayores que cuando acuden a ser efectivos sus derechos, entonces de la Fiscalía los trasladan al juzgado, del juzgado los trasladan al otro juzgado, y en fin, se convierte en un balón, que todos se pasan y que al final esta persona termina revictimizada. Como países tenemos que luchar por que las personas mayores anden completas por la vida, que sean mujeres completas, no mujeres hechas pedazos, que han arrastrado un historial de discriminación, y no debemos permitir que cuando llegue la etapa del envejecimiento, este historial de discriminación tengan que cargarlo también contra la violencia institucional, porque esto es una violencia institucional que existe en la mayoría de los países. También la doctora nos hace una exposición clara, ¿verdad?, sobre los diferentes, nos define el maltrato, ¿verdad?, y nos define las diferentes formas de maltrato que van desde las omisiones hasta las acciones, ¿verdad?, y atenciones o inatenciones en cuanto a la salud, cómo gastar el dinero de las personas jubiladas, de los adultos mayores, que también es una especie de maltrato, despojarlos de sus bienes, muebles e inmuebles, tratarlos con desprecio. Todas estas formas de maltrato, dice la doctora, pues se convierten realmente en una afectación a la autoestima de la persona, ¿verdad?, o sea, la quebrantan, la fraccionan, ¿verdad?, y andan por la vida sin voz, mujeres que no tienen voz, porque el sistema y el entorno, el entorno es lo que hace que se dé la discriminación. A veces actuamos de manera automática, tenemos que procurar en nuestros países identificar ese tipo de abuso que está pasivo en las familias. A veces no nos damos cuenta que dentro de nuestras propias familias no escuchamos tal vez a uno de los integrantes o las integrantes y enseñar a los niños y niñas desde pequeños al respeto y a la formación en las escuelas y colegios también de cómo respetar. Hay que concentrarnos también en nuestras orígenes, ¿verdad? Muchos tenemos origen indígena, donde la cultura indígena es una sabiduría con el respeto que se genera, cómo los niños y las niñas escuchan a estos adultos mayores y se convierte en la persona de mayor sabiduría. Lamentablemente hemos ido perdiendo esta cultura, estas costumbres ancestrales que teníamos y tenemos que procurar por generar una vida digna para las personas mayores. También la doctora nos explicó, ¿verdad?, muy claramente cómo este proceso del Estado de Chihuahua, ¿verdad?, es un proceso inmediato, es un proceso basado en los principios de concentración y de agilidad y eso está orientado, ¿verdad?, para hacer efectivos los derechos y para que las sentencias y los procesos que se generen en procura de la protección de las personas mayores no vayan a los cementerios, que esto es uno de los grandes luchas que Costa Rica ha tenido en el Poder Judicial, tratar de hacer una política pública para darle trato preferente en los procesos judiciales a las personas mayores, porque es el entorno lo que hace vulnerable a la persona, no es el envejecimiento por sí mismo. Nos comenta la doctora que en este proceso ágil y con estos principios que les comenté, la Procuraduría del Estado de Chihuahua, ¿verdad?, le toma parecer a la persona adulta mayor de cuál lugar quieren que debe colocarse la persona mayor. Lamentablemente en Costa Rica hemos tenido que concentrarnos más bien en buscar acciones que permitan, si se da la situación, de no sacar del entorno a la persona adulta mayor y sacar, por el contrario, a la persona agresora. Tenemos casos lamentables que se dieron el año pasado de dos hermanas adultas mayores que vivían en su propia casa y con tal de protegerlas el Estado las sacó de su entorno y las apartó por falta de espacio en los diferentes albergues y un mes después una de ellas murió. Y la persona agresora, que era una sobrina que no era dueña de la casa, sí se quedó en su entorno. Entonces tenemos que buscar mantener en la medida de lo posible, no desarraigar a la persona mayor de su entorno y por el contrario tomar medidas de sacar para, claro, para este tipo de actuaciones por parte del Estado y las autoridades judiciales, hay que buscar darle contenido y desarrollar y fortalecer en esta persona mayor una vida independiente y una autonomía. Para eso el Estado tendrá que contar con un staff de psicólogos, trabajadores sociales que le den seguimiento a las condiciones de la persona mayor y como última decisión, tratar de trasladar a la persona mayor a un albergue. Esto es más o menos un poco el análisis, ¿verdad?, de la exposición que hace la doctora Adela Alicia, que nos da bastante material y todavía podríamos quedarnos todo el día aquí comentando. Pero bueno, vamos a introducir el espacio, me imagino que ustedes tendrán preguntas y darle el paso a cada uno de los sitios enlazados. Se les recuerda también a las personas conectadas por internet que pueden realizar sus consultas por medio del chat. Vamos a ver, ir dando paso, el pase a cada uno de los lugares que tengan preguntas que hacerle a la doctora Adela Jiménez. Bueno, le daremos el pase al Instituto de Formación Judicial de México. ¿Sabe usted? Los escuchamos, la pregunta que puedan hacer comentario, la exposición de la doctora Jiménez. Le damos el pase al Instituto de Formación Judicial de México. ¿El micrófono? Ok. Buen día. Ok, ok. Sí, lo escuchamos, estamos escuchando, sí. Buen día, acá en Nicaragua. Buen día. Bueno, le damos el pase a Nicaragua, ¿escucharemos? Buenos días compañeros de Nicaragua y compañeras de Nicaragua. Les habla Marco Vinicio del Poder Judicial de la República de Nicaragua, específicamente del Centro Especializado de Documentación e Información Jurídica. Yo quisiese saber, porque estoy viendo la legislación actualmente vigente en Nicaragua, en el Código de Familia, recientemente ha aprobado el ámbito de protección de los adultos mayores, en nuestro Código de Familia, lo recoge en un artículo específicamente, dice que la protección de las personas adultas mayores comprende los aspectos físicos, gerontológicos, geriátricos, psicológicos, morales, sociales, económicos y jurídicos. Mi inquietud es la siguiente, yo quisiese saber si en la legislación de México o alguna otra legislación latinoamericana, que igualmente esté de oyente, el día de hoy de esta conferencia, pudiese aportarnos elementos, por ejemplo, mi pregunta es la siguiente, si recoge los aspectos que antes yo enumeraba, por qué sigue siendo un tabú, o no se recoge en la legislación nicaragüense o en alguna latinoamericana, me pregunto, o sea, mi inquietud es tal vez parte de la cultura latinoamericana, el negarle a los adultos mayores, porque se habla, por ejemplo, en las personas activamente activas, se habla de derechos reproductivos y sexuales, pero en el caso de los adultos mayores no se toca el aspecto de los derechos sexuales, porque sabemos que los seres humanos nacemos sexuados y morimos sexuados, es decir, el sexo es parte integrante de la vida humana, es decir, nacemos con sexo y morimos con sexo, por qué no se reconocen los derechos sexuales de los adultos mayores, por ejemplo, en la cultura latinoamericana, yo he visto sobre todo en los adultos mayores, mujeres, cuando enviudan o cuando se divorcian y llegan a una edad mayor de 60 años, que son los hijos o los nietos quienes le niegan a las mujeres viudas o divorciadas y adultas mayores, le niegan el derecho a rehacer su vida, a encontrar un compañero, a contraer matrimonio o establecer una relación de hecho, sabiendo que estas adultas o estas mujeres adultas mayores, continúan teniendo plenamente una vida afectiva y sexual y que tienen derecho a tener esta vida sexual. Entonces mi inquietud es la siguiente, porque en los códigos, inclusive el nuestro, actualmente no se recogen también estos derechos a una vida sexual plena, a que se le protege y se le garantice, dentro del seno de la familia y la sociedad en general. Muchas gracias. Seguimos con Colombia, Palacio de Justicia y Género de Bogotá. Gracias, buenos días. Habla Sonia Vivas, de la Corte Constitucional de Colombia. Quiero hacer una pregunta a la doctora Adela. Ella dice que ustedes tienen un procedimiento especial de protección para las personas adultas mayores. Mi pregunta es, ¿la acción de amparo que existe en México también se puede utilizar para proteger adultos mayores? Esto tiene que ver porque en Colombia realmente se han protegido a los adultos mayores con la acción de tutela. Obviamente pues, dando la protección a sus derechos fundamentales de salud, de mínimo vital, de derecho a la pensión, de derecho a contraer nuevamente matrimonio. Muchos aspectos a los que se ha referido la doctora Adela aquí se protegen es por acción de tutela. Mi pregunta es específica. ¿Acción de amparo también, Silvia? Le damos paso. al Instituto de Altos Estudios Judiciales de Managua. Sí, buenos días. Yo soy el doctor Jens Aguirre de Hermúdez. Mi inquietud, más que una pregunta, es que respecto a los adultos mayores, en el caso específico de las mujeres, en México, en Chihuahua especialmente, ¿qué hay recogido sobre la Convención de las Personas con Discapacidad? Puesto que el ejemplo muy práctico, diría yo, que se puso en el caso de las dos personas adultas mayores de Costa Rica, el estatus quo es fundamental para la no discriminación, diría yo, de las mujeres adultas mayores. En el sentido de que la Convención habla de que no se debe declarar la incapacidad total. En todo caso, nosotros, como juzgadores, y en consonancia con los derechos humanos, incluso el acceso a la justicia sobre las reglas de Brasilia, se debe de concebir que debemos de promover todo obstáculo que hay en el ejercicio de los derechos fundamentales. Respecto a la discapacidad, que sea progresiva, que no es lo mismo decir que me asistan como una persona adulta mayor en mis actos jurídicos, sociales o de sobrevivencia, a que me declaren una incapacidad total donde no la tengo. Pues yo considero que sería un perjuicio que hay al respecto en México en ese punto. Gracias. Le damos pase a Guatemala y la Secretaría de las Mujeres y Género. Muy buenos días. Les enviamos un saludo muy fraternal desde aquí de Guatemala. Como siempre, estamos muy atentas de las conferencias que ustedes imparten y siempre son enriquecedoras, en especial en este tema tan importante como es la violencia contra el adulto mayor. Podré contarles de que Guatemala tiene tres leyes que favorecen al adulto mayor, más sin embargo, siempre se ven las violaciones que ustedes el día de hoy nos han planteado. Y por lo mismo, el día de hoy nos le solaban tres preguntas a la doctora, que a la vez queremos felicitarla por tan excelente exposición. Las cuales son, ¿cuáles son las buenas prácticas para hacer eficiente la ley del adulto mayor? En la ley de las personas mayores, se establece en México alguna penalidad para los hijos que abandonan a sus padres. Y la última es, en México y en Chihuahua cuentan con programas de Estado para los adultos mayores. Es decir, se les da una ayuda económica cuando los mismos están solos. Muchas gracias. Le damos pase al Poder Judicial de República Dominicana. Muy buenos días, República Dominicana. En las instituciones presentes, entre nosotros está la Comisión para la Igualdad de Género, el Ministerio de la Mujer, el personal de las diferentes direcciones del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, la Escuela Nacional de la Judicatura y estudiantes de la Universidad Tecnológica de Santiago y la Escuela del Ministerio Público. Hay unas cuantas preguntas que vamos a solicitar al magistrado Susana que las responda. Sí, muy buenas. Tenemos exactamente tres preguntas. La primera, verso sobre lo que es un síndrome que se ha arraigado en el siglo XXI, que es el síndrome de la abuela esclava. Si podría detallar eso en cuanto a la abuelidad y la relación de la abuela y nieto. La segunda pregunta es sobre el derecho a la salud de las personas adultas mayores. Si en México, especialmente en el estado de Chihuahua, el estado lo cubre parcial o totalmente ese derecho a la salud. Y la última, sobre la sanción de las personas que cometen violencia en contra de las mujeres adultas mayores. ¿Y cuál es el sistema de prevención? Le damos pase a la Escuela de Capacitación de Santana de San Salvador. Buenos días, el Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador tiene una pregunta que hacer. Santa Ana no tiene participación, solo la sede central. Ahorita le comunico a la persona. Buenos días, mi nombre es Santos Hernández. He tenido muchas experiencias en atención a adultos mayores porque trabajé en la Procuraduría de Derechos Humanos. Conocíamos los casos, pero el problema es que generalmente cuando viene de familias y son madres, la mayoría, no quieren poner ya a una denuncia cuando va a pasar a la Fiscalía porque no quieren meter en problemas a los hijos. Yo pienso, no sé si en alguno de los países está que el delito de abandono o de quitarle sus bienes a los adultos, que se da mucho en nuestro país por los propios hijos y después hasta les quitan su casa y los echan a la calle, se persigan por oficio por la Fiscalía. No sé si están reguladas en alguna ley de los otros países. El otro es que se está dando mucho y que también habría que ver si se regula en la ley en algún país el desalojo de su vivienda, ya sea por bancos, por usureros, de adultos mayores o embargarle su pensión. Y una última pregunta, que hoy están siendo muy estafados con la venta de productos para rejuvenecer, todos estos Megalai, Online, y que les venden carísimos a los adultos mayores o prometiéndoles que van a hacer dinero, los meten en estas cadenas de venta por escala, que también sería algo que hay que regular porque sí son víctimas de esta que es también como una estafa. Solamente esa sería la pregunta. Muchas gracias. Vamos con el órgano judicial de Panamá. Sí, muy buenos días. La pregunta que teníamos ya fue formulada por otra sede, así que no tenemos más preguntas. Muchas gracias. Le damos pase a la Escuela de Capacitación Fiscal de San Salvador. Gracias. 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 Le damos pase a la Escuela de Capacitación Fiscal de San Salvador. Por el momento no tenemos ninguna consulta, licenciada. Tenemos también, yo creo, enlace, ¿verdad?, con un sitio en Chihuahua, México. Damos pase a la Escuela de Capacitación Fiscal de San Salvador. Damos pase a ver si hay preguntas. Gracias. Gracias. Buen día. Hay una consulta en el chat. Dice, la consulta se refiere al fortalecimiento de los mecanismos de integración sociocultural de las personas adultas mayores. Debido a que usted presentó más de un millón de personas adultas mayores no accesaron al sistema educativo, ¿cómo garantizan la validación de sus derechos? Dice, la consulta se refiere al fortalecimiento de los mecanismos de integración sociocultural de las personas adultas mayores. Bueno, la pregunta que tenemos en el chat está relacionada con el fortalecimiento de los mecanismos de integración sociocultural de las personas adultas. Señalan que la autora se refirió a que existen más de un millón de personas que no tienen acceso, ¿verdad?, a los diferentes servicios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo validan o cómo garantizan la efectividad de los derechos de las personas? Bueno, habiendo tenido toda esta serie de preguntas, ahora le damos pase a la doctora Adela Alicia Jiménez para que se refiera a las mismas. Buenas, buenos días otra vez, ¿sí me escucha? Escuchamos. Voy a referirme a… hay dos o tres preguntas que señalan cuál es la sanción contra las personas que lesionan a algún adulto mayor. Creo que fue Guatemala y Chile. Le comento que en el Código Penal de Chihuahua, en el capítulo relativo a la omisión de informes médico forenses, en el artículo 298, se refiere a que se impondrá prisión de seis meses a un año y multa de 10 a 30 veces el salario al profesional en medicina, técnico o práctico que con motivo de su profesión o actividad tenga conocimiento del estado de abandono de un recién nacido o persona adulta mayor y omita dar aviso inmediato a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que es la Procuraduría a la que me referí cuando hablamos de la Ley de los Derechos del Adulto Mayor. Hay una regulación un poco invisible, como lo señalé en la exposición, apenas estamos teniendo la inclusión de agravantes en relación a la violencia contra los adultos mayores. Pero sí, la regla general es que hay una invisibilidad de este grupo en relación a la violencia que se comete contra ellos. Me pareció muy interesante la pregunta que hizo el compañero de Nicaragua, Marco Vinicio, que dice en relación a los derechos sexuales de los adultos mayores, pues son derechos que están reconocidos para toda la gente, no nada más para los adultos mayores, pero nos estamos refiriendo en esta cuestión que estarían encuadrados en la cuestión de los derechos sociales del adulto mayor, que no están específicamente señalados así a que puedan rehacer su vida. Como me referí en la exposición, esa clase de violencia se presenta por el aislamiento, pero no hay una protección, porque el adulto mayor prefiere no denunciar ese aislamiento en el que lo tienen sus familiares. Sí, estamos trabajando en la cuestión de la regulación de estos derechos, pero no hay una cuestión como él mencionaba del Código de Familia de Nicaragua que establezca específicamente ese derecho aquí en Chihuahua. En relación a la pregunta de Colombia, que dice que estuve mencionando el procedimiento especial para protección del adulto mayor y ella refería que si la acción de amparo puede proteger a los adultos mayores, por supuesto que sí, lo que pasa es que recordemos que el amparo es una institución cuando se da, es un procedimiento, es un juicio que tiene que ver con la actividad de los funcionarios o bien con la, ya sería cuando se presenta la violencia o la acción o la omisión de la autoridad, entonces sí puede promoverse un amparo para la debida protección del adulto mayor. En relación a la pregunta, creo que era de Managua, del doctor Aguirre Bermúdez, que dice que hay recogido de las personas adultas mayores de la convención para las personas con discapacidad, tenemos esa, claro que por la reciente reforma que hubo en nuestra Constitución, tenemos la obligación de aplicar lo que está dispuesto en las convenciones internacionales, por el control de la convencionalidad que estamos obligados los jueces locales a aplicar, entonces si tenemos el, es que no apunté bien la, si hay un, aquí hay en Chihuahua, el Código Civil establece un procedimiento para declarar la interdicción de una persona y claro que se tiene que dar cumplimiento a todo lo establecido en las convenciones internacionales de las cuales México es parte, este procedimiento de interdicción está regulado en el Código Civil y aunque se refiere como a un juicio ordinario civil y supone la participación de contrapartes, en términos generales se refiere a un juicio donde el interesado tiene que acreditar por medio del dictamen de médicos alienistas, de dos dictámenes de médicos alienistas, la interdicción o la incapacidad mental de una persona y ese procedimiento puede ser transitorio, puede ser, se puede recuperar la, o sea, quitar el estado de interdicción, estos procedimientos se establecen para poder tomar decisiones legales en representación de ese adulto mayor que además tiene la incapacidad mental para realizar, por ejemplo, contratos. En relación a las preguntas de Guatemala y Chile, que refieren cuáles son las buenas prácticas para hacer efectiva los derechos o la ley de los derechos del adulto mayor, creo que sí fue Guatemala y Chile, cuáles son las buenas prácticas en Chihuahua y qué programas tiene el estado. En Chihuahua tenemos la dirección de grupos vulnerables que depende de la Secretaría de Desarrollo Social que es una secretaría directa del gobierno del Estado y a través de esta secretaría se otorgan apoyos a los adultos mayores que lamentablemente son apoyos únicamente económicos. Está la Secretaría de Desarrollo Social a través de esta dirección de grupos vulnerables tiene el presupuesto y la capacidad para la dotación de becas que son aproximadamente por mil cien pesos mensuales y son para la compra de mandado, se establece ahí un procedimiento para que no puedan comprar alcohol ni tabaco. ¿Cómo se garantiza esta efectividad de estos programas cuando las personas no saben leer o escribir? En relación a la última pregunta, a la pregunta del chat, pues el DIF o la Secretaría de Desarrollo Social tienen programas que hacen una investigación a través del Departamento de Trabajo Social donde determinan quiénes son los sujetos viables para otorgar estas becas y a veces se pueden otorgar mediante terceros porque a veces el adulto mayor o no sabe leer o no sabe escribir o tiene alguna discapacidad y entonces se otorga a través de un tercero pero siempre previamente se hace una investigación de campo, una investigación de trabajo social. Me refiero a estos apoyos que hace la dirección de grupos vulnerables aquí en el estado de Chihuahua el presupuesto anual es aproximadamente de 140 millones de pesos en Ciudad Juárez se otorgan aproximadamente 15 mil becas en Chihuahua se otorgan aproximadamente 10 mil y en el resto del estado son alrededor de 8 mil becas y siempre se están otorgando previo el estudio o sea que es un aparato grandísimo porque son pues 33 mil adultos mayores que están beneficiados con este programa en relación a la pregunta de Chile que se refería al síndrome de la abuela esclava creo que apenas empieza a ver en México esta cuestión pero siempre ha existido como les dije hay una invisibilidad terrible en relación a la violencia que se ejerce en contra de los adultos mayores y es más terrible aún en contra de la adulta mayor mujer porque ella en aras de proteger a sus familiares no hace evidente ese maltrato o esa violencia que se ejerce en contra de ella leí un poco del síndrome de la abuela esclava si es una violencia de aislamiento es una violencia que se ejerce es una violencia social pero no hay estadística no hay un estudio serio del que podamos tomar para hacer una protección en relación a estas mujeres en relación a la pregunta también de Chile del derecho a la salud que si el estado lo cubre pues no en su totalidad pero si hay programas de protección de este programa de la dirección de grupos vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Social pues otorga ayuda de medicamento no al 100% como un derecho a la salud pero si se está tratando de proteger al adulto mayor en relación a su derecho a la salud en San Salvador Alfredo Hernández refería que si hay que están siendo estafados los adultos mayores con la venta de productos para rejuvenecer o para verse más joven pues ese es un abuso o es un fraude que puede configurarse pero no está específicamente señalado en el caso concreto de los adultos mayores estafados hay no nada más en productos de esta naturaleza sino hay estafas en relación a a mil situaciones hay un número de situaciones que se dan con la estafa del adulto mayor a veces la estafa esta del adulto mayor en relación a su economía pues se da principalmente por los familiares o por la gente cercana cuando no tienen familia por la gente que los cuida y les dice vamos a invertir pero no hay una no hay una regulación en caso concreto referida a los adultos mayores el procedimiento también en relación a la pregunta de San Salvador que si hay denuncia para los familiares nosotros en la ley de los derechos del adulto mayor aquí en Chihuahua pues tenemos este procedimiento que esa denuncia la puede hacer cualquier persona que tenga conocimiento de ese maltrato o de esa violencia pero y se hace una investigación pero no hay específicamente una cuestión que se haga de la denuncia en contra de los familiares que estén maltratando si se hace la investigación aquí en Chihuahua cuando se hace la denuncia a través de la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social sin embargo en muy pocas ocasiones quedamos en la en vista al Ministerio Público porque precisamente el adulto mayor es quien protege a su agresor creo que creo que son todas las preguntas espero haber sido concreta y haber pues respondido a sus inquietudes muchísimas gracias Bueno muchísimas gracias doctora por la respuesta a todas las inquietudes de los diferentes países yo quisiera nada más referirme rápidamente al tema que preguntaron de relacionado con el perdón relacionado con el procedimiento para determinar si relacionado con la convención de las personas con discapacidad y que había hecho Chihuahua esa fue la pregunta específica en relación con ese tema yo quisiera comentarles que en Costa Rica bueno como la convención de las personas con discapacidad fue posterior a la ley actual que tenemos de para las personas adultas mayores en este momento hay un proyecto de ley que está tratando verdad que la propuesta nace la fundación de justicia y género del doctor Rodrigo Jiménez es relacionado con crear en Costa Rica el procedimiento que establece la convención que es el procedimiento de salvaguarda que es que la persona con discapacidad no se le declare la insania o no se le declare la incapacidad o si le es declarada su voluntad no sea sustituida por otra persona sino que siempre la otra persona va a salvaguardar que esta que este se va a actuar conforme lo que quiere la persona adulta mayor o la persona con discapacidad esa es la diferencia y estamos este deseosos de que este proyecto se adecue a la convención internacional de las personas con discapacidad eso era lo que quería agregarles muchas gracias quisiéramos dar las gracias a todos los sitios que estuvieron en el enlace en esta importante conferencia comentarles también que el 15 de junio en Costa Rica se celebra el día contra el abuso día nacional contra el abuso maltrato y negligencia de las personas adultas mayores también e invitarlos quisiera aprovechar para invitarlos a la próxima videoconferencia que se realizará el martes 7 de julio con el tema paridad y cuotas para la igualdad dentro de la diversidad de mujeres esperamos poder contar con toda la audiencia también de ustedes muchas gracias gracias